hola soy Cris de Efecto del orden en este vídeo os quiero hablar de las cosas que deberíamos tirar para empezar el año más ligeros bueno pues en este vídeo os quiero contar todas las cosas que deberíamos tirar tirar vamos a aclarar que es reciclar regalar dar otro uso dárselo a alguien que lo necesite o incluso venderlo no quiere decir tirar en el sentido estricto pero bueno yo me voy a referir como tirar porque es como más más rápido entonces os voy a dar toda la lista de cosas que podríamos tirar para empezar el nuevo año mucho más ligeros y sin tanto trasto por medio empezamos la primera cosa que para mí da muchísimo desorden son los cables los cables sobre todo que no sepamos lo que es ese cajón que mucha gente tiene o tenemos en mi caso que hay un montón de cables que no sabes de qué es cada cable o sea que tienes una maraña de cables enredados y realmente no sabes si es el cable de la impresora antigua es un cable de un teléfono o una de la televisión no sabes bien no estar identificados bueno pues todos esos cables que no sepan realmente de lo que son fuera y como idea cada vez que entre un cable nuevo le podemos etiquetar poniendo lo que es para así luego pues estar identificado que no nos vuelva a pasar otra cosa que también da muchísimo desorden en los cajones son los cargadores y móviles que ya posean viejos sobre todo los cargadores cuando ya no tenemos el móvil muchas veces el móvil se nos estropea o nos lo roban o lo que sea y conservamos el cargador y el cargador está ahí años y años rondando por los cajones sin ningún tipo de servicio porque muchas veces no sirve para otros móviles igual que os digo cargador os digo pues la caja donde está el móvil o el protector de pantalla o la funda o las pantallas estas de cristal templado bueno muchas veces no tenemos ya el móvil pero tenemos ahí como todos los accesorios de nuestro móvil antiguo bueno si ya no tenemos el móvil de nada nos sirve tener todas esas cosas otra cosa que considero que también deberíamos deshacernos de ellas son las gafas que ya no tengamos esa misma graduación gafas de sol que estén rayadas o lentillas que ya no tengamos la graduación que porque muchas veces pues nos va subiendo a la graduación pero vas teniendo gafas y al final pues tienes una colección hay de gafas de 225 250 bueno pues las gafas una vez que ya no tengas esa graduación no te sirven nada es mejor y deshacernos de ellas también pensad que la vista es algo muy importante como para estar jugando unas poniéndonos unas lentillas o unas gafas o algo que esté rayado y que no pues que no hay que cuidar la salud ocular es importante otra cosa que también da muchísimo desorden y que ocupa mucho espacio son las cajas tanto cajas vacías de cosas que ya no tenemos como cajas que en un futuro pensamos utilizar para ordenar pero que no encontramos para que esas cajas que dices voy a guardar esta caja para ordenar no sabes qué y está ahí por los siglos de los siglos bueno pues esa caja o la da ser un uso ahora mismo o es mejor que nos deshacamos de ella la llevemos a reciclar y ya está otra cosa que es muy típico encontrar cuando vayamos a hacer una limpieza de quitar trastos es encontrar repuestos de cosas que ya no tenemos por ejemplo yo en mi caso encontrado los cepillos de un aspirador de estos automáticos que ya en los pirados estropeó hace tiempo y tenía los cepillos tenía los filtros incluso o de una batidora que tienes los complementos las cuchillas o el picador de carne todas estas cosas no van a hacer más que ocupar el sitio por ejemplo también otra cosa curiosa que he encontrado es un bote de pintura y antes tenía esta pared morada si veis los vídeos antiguos lo veréis bueno pues tenía guardado un bote de pintura morada que su día guardé para cuando si se rayaba alguna cosa y después de pintarla de gris hace un montón de tiempo me encontraba el bote ocupando que encima era un bote grande con pintura morada bueno pues todas estas cosas que simplemente ya eran repuestos en su día de una cosa que ya no existe pues no sirve de nada tenerlo otra cosa que considero que ya es hora de deshacernos de ellas son las cosas que no podamos utilizar por ejemplo los si tenéis vídeos vhs las cintas casetes cds dvds cosas y no tenéis un reproductor pues de nada sirve o nos hacemos con un aparato para poder reproducir o es mejor que lo demos una segunda vida que de nada nos sirve tener una habitación llena de cds o de vhs si no tenemos cómo ponerlos esas realmente no tiene sentido también me parece muy importante deshacernos de los libros de texto que están ya la mayoría de las veces desactualizados al igual que los libros que son como tecnológicos o de pues de sistemas operativos que ya están obsoletos los mapas de carretera que ya pues no no pasa ni la carretera por ese pueblo o los manuales y facturas de cosas porque ya no tengamos otra cosa que por lo menos en mi caso suele aparecer con frecuencia son llaves no identificadas una llave que dices de qué será esta llave bueno pues la dejas un tiempo ahí en cuarentena por si se te ocurre y si no pues deshacerse de ellas lo mejor porque al final vas a ir que pareces el sereno ahí con un montón de llaves que no sabes de qué son botes botellas tapas de cristal envases todos estos pues eso que ocupa un montón para qué quieres tener 30 botes 30 botellas o un montón de tapas que no tienen pareja o que no les da su uso bueno pues estos envases y veis que no los vais a utilizar fuera botes botellas tapas cajas todas estas cosas que a la larga no es que no ocupan más sitio que lo que nos puede solucionar pues nada si no es práctico fuera también va siendo hora a la que justo acabamos el año de deshacernos de las agendas viejas agendas que ya no nos aporten nada pues agendas o agendas telefónicas incluso de contactos perdidos que la mayoría de las veces pues ya no conservan el mismo número de teléfono ni nada bueno pues las agendas agendas viejas todas estas cosas fuera al igual que los calendarios los calendarios de otros años pasados tampoco aportan nada por casa también creo que es un buen momento para echar un ojo a todas las revistas que tengamos por casa que veamos que no nos interesan o que están despasadas y deshacernos de ellas las llevamos al punto limpio y nos vamos a quitar un montón de carga visual sobre todo porque las revistas encima ocupan ocupan espacio y almacenan un montón de polvo osea que son revistas que ya no os aportan nada pues también yo normalmente siempre que finaliza el año hago un ejercicio así como de reflexión y pienso la ropa que me he puesto durante ese año y la que no me he puesto hay ropa que ya pues por más que nos empeñemos no nos representa no es que no te represente por nada ni por cánones de impuestos ni nada simplemente pues tú te pones un vestido y ya no te ves cómoda con él era un vestido que a lo mejor hace dos años te gustaba pero ahora ya no bueno pues toda la ropa que no os sintáis cómoda con ellas o que veáis que no representa ahora mismo unos tacones así de altos pues yo ahora mismo mi manera de vestir ya no llevo ese tipo de calzado pues pues fuera los zapatos hablando de los zapatos los zapatos que sean incómodos que los hagan daño que no pues no sé un zapato que si vas a perder el autobús y tienes que correr 10 metros pues que puedas correr no te vayas a matar con él yo creo que los zapatos que no son cómodos deberíamos desecharlos al igual que la ropa cutre sobre todo la ropa interior que esa muchas veces pues nos lleva como que otro sofoco que te vas un día te pasa algo vas al médico estás ahí con una ropa súper vieja o súper fea o que vamos que no te sientas cómoda lo importante ya no es que sea bonito o feo simplemente que tú pues estés cómodo ropa interior cómoda pijamas cómodos que no estén tampoco desastrosos ropa de estar en casa presentable pues si sale el cartero pues que no no ve ahí vamos que te sientas cómodo si a ti te da igual realmente que el cartero te vea con un pantalón todo roído y lleno de manchas pues bueno lo importante ya os digo es sentirse cómodos yo la ropa que he visto que está así más vieja la he desechado toda también es un buen momento para dar una vuelta al cajón de las medicinas y todas las que cambia el año bueno pues todas las que veáis que caducan fuera las lleváis a la farmacia y ahí ellos van a saber qué hacer con ellas las reciclan y ya está también es importante echar un ojo a la cartera y ver todas las tarjetas que tengáis tarjetas de supermercados o de bibliotecas o de lujinas o no sé bueno de cualquier cosa que ya no utilicéis pues fuera si hacéis sitio para las nuevas tarjetas o para llevar la cartera más ligera y también hay aplicaciones donde podéis meter todas las tarjetas y de manera digital pues llevarlas y no hace falta llevar ahí las tarjetas ocupando espacio también es un buen momento pues para pasarnos por la cocina por la despensa por el frigorífico por la nevera y todo lo que esté caducado pues aprovechar y tirarlo pensad que la salud es algo importante y que no nos merece la pena sobre todo en estos días pues comerte algo que a lo mejor está caducado y ponerte malo o sea que todo lo que esté caducado sobre todo en el congelador esas cosas esos filetes que están ahí ya todos quemados incluso del congelado o cosas especias cosas así que se van dejando ahí que parece que no pero que al final pues si todo va caducando y bueno pues es momento de hacer limpieza también es un buen momento para poner a punto nuestro cajón de calcetines todos los calcetines que estén viejos o llenos de pelotillas o que esté sin pareja pues bueno les damos el adiós y nos compramos unos nuevos calcetines para recibir el año como dios manda otra cosa que considero importante por lo menos yo que cada día valoro más la comodidad la ropa incómoda sobre todo los sujetadores yo tengo algunos sujetadores que te los pones y a los diez minutos te está doliendo aquí en la espalda el cuello bueno pues los sujetadores o ropa interior sobre todo que no sea cómoda o ropa que os pongáis mucho ropa de estar en casa que tenga una costura que te pique que se retuerza bueno todo lo que no sea cómodo fuera también es importante ya que nos vamos a acercar a punto limpio a llevar un montón de cosas que echemos un ojo a las pilas las pilas descargadas baterías todas estas cosas que ya no tienen vida útil pues nada las llevamos a un punto limpio y espacio para nuestra casa también deberíamos echar un ojo a la bisutería mal estado yo normalmente los anillos y cosas de estas como tengas sobre todo bisutería que no es de buena calidad y lo dejes un tiempo sin controlar cuando lo miras está todo como no es oxidado se pone como verde o te pones los dedos y te pones los dedos verdes bueno pues la bisutería los collares que estén rotos todas estas cosas pendientes que a lo mejor falta la pareja o que no tienes la tuerca o bien lo ponemos a punto antes de empezar el año o fuera también es un buen momento para hacer un repaso a la decoración y ver si el año que viene queremos seguir teniendo todas esas cosas de decoración o de adornos pues que nos vemos día a día hay cosas pues que realmente sobre todo si son cosas regaladas y veces que nos regalan algo y te da como apuro al principio de decir cómo voy a deshacerme de esto si me lo han regalado bueno pues realmente si no te gusta es tu casa o sea es tu casa y si algo no te gusta afuera la decoración si ves algo y te da pues bien pues bien pero si ves algo y no te está gustando no pinta nada como también es época de empezar a hacer una lista de propósitos pues también viene bien echarle un ojo a los propósitos anteriores y ver si nuestra por ejemplo a nuestros materiales de manualidades que pensábamos hacer este año o proyectos que pensábamos hacer pues lo vamos a dar uso o no muchas veces guardamos pues pues yo que sé a lo mejor y después este año voy a pintar con acuarela y pintas dos veces y las acuarelas al final están secas los pinceles están que ya no tienen utilidad bueno pues todas esas cosas que veáis que ya no le vais a dar uso fuera otro tema con el que insisto muchísimo siempre es con la parte cosmética la parte de cremas sobre todo muestras que tener tamaño más pequeños estropeantes maquillajes cremas todas estas cosas que nos ponemos en la piel es muy importante que no estén caducadas o que sepamos que no nos van a dar una alergia porque muchas veces por querer ahorrar ahí un culillo de una crema y decir venga si total es para los pies pues te puede entrar una erupción o una alergia y liarla entonces todas las cosas cosméticas de maquillaje y todo esto que no estén en buen estado afuera lo mismo cosas que nos gustan imagínate que estás comprando un maquillaje y cada vez que te lo das parece que has estado ahí poniéndote ahí al sol tres horas o que tiene un color rosa cerdito que no no te gusta pues ese maquillaje no pinta nada ahí o sea realmente esperemos que no vayas a mutar a rosa cerdito y acabes usando el maquillaje se supone que si un maquillaje un perfume una crema algo no te va bien o un champú que te lo das y te da caspa bueno pues para qué va a estar ahí ese champú se lo intentas dar a alguien que a lo mejor le va bien a lo mejor un champú que a ti te va mal pues a tu amiga o a tu madre le va fenomenal y si no pues fuera no no estéis ahí guardando cosmética ni cosas de estas porque al final si no os gusta perfumes cosas lo que no nos guste es que no no encima te hace sentir mal porque a veces ha sido es un perfume que a lo mejor te ha gastado un dinero y dices no te gusta fuera ya lo pagaste en su día también relativo a la salud es importante pues que echemos un ojo por la cocina a las sartenes las ollas todos los utensilios de cocina que pueden liberar así sustancias pues teflón o una cosa que libera así plástico porque está vieja o una tabla de cortar que cada vez de cortas te salen ahí pedacitos de plástico y a lo mejor es momento de escribir la carta de los reyes y que nos actualice la cocina lo mismo también hablando de los reyes pues los juguetes que veáis que no se usan o juguetes que han estado ahí rondando por la casa que están rotos y yo en mi caso lo hablan bien para mi gatito o sea yo muchas veces compro pues ves un ratoncito o ves una cuerda o ves una culebrita o ves y luego ni lo mira ni lo mira y se dedica a jugar con un papel entonces pues todas esas cosas que no se utilizan pues es tontería se quirlas guardando también es importante a la hora de irnos a dormir pues que nos vayamos pues muy cómodos y que podamos descansar es importante que tengamos una ropa de un pijama un camisón como durmáis cada uno de manera cómoda que las sábanas pues no estén ahí llenas de pelotillas o otras cosas que estéis cómodos o sea que la ropa de cama y el pijama deberíamos revisarlo si no es cómodo y es algo que podemos solucionar pues cambiando el pijama o cambiando unas sábanas pues de nada nos sirve sufrir en la cama también es momento de hacer una revisión a todas estas cosas que bueno pues las esponjas estropajos trapos toallas todo esto que está que está incluso asqueroso bueno pues creo que es momento de decirlo adiós una cosa que también deberíamos revisar son los catálogos de pues de juguetes de ikea de muebles todos estos catálogos de publicidad que a lo mejor pues en un principio te parecen interesantes y ahora ya pues ni los miras pues están ahí ocupando espacio y no sirven de nada o sea que los llevamos a reciclar y listo lo mismo hablando de papel o de catálogos los bolígrafos bolígrafos que no pinten fuera no hay nada más estresante que te estén llamando para apuntar algo y tengas que estar buscando un bolígrafo ahí a carreras por la casa al igual que los mecheros lo mismo un mechero tiene que tener una utilidad que hagas así encienda si ves que estás ahí no enciende o bien los recargas o fuera también es importante que demos una vuelta a nuestro armario de limpieza y veamos esos productos que no son eficaces no nos gusta como huelen o simplemente no queremos tenerlos más bueno de nada no sirve ya os digo tener ahí guardados 25 productos de limpieza que no vamos a usar los que no vayáis a usar se os podéis dar a alguien y si no pues fuera o intentar usarlo es decir venga me voy a proponer priorizar este producto lo voy a terminar pero si veis que nos gusta porque huele mal o porque no limpia pues nada fuera también ahora en estas épocas así de reuniones familiares pues está bien echar un ojo a las copas platos vasos todo esto que esté en buen estado y que tengamos realmente un número de acuerdo a las personas que somos o sea de nada te sirve tener 40 copas si resulta que sois tres para cenar o sea ser un poco coherente si tienes muchas copas muchos vasos muchas tazas sobre todo que estén en buen estado y si tienen mucho número pues las puedes vender o las puedes donar también hay que recordarnos pues que cuando algo es gratis al final el producto eres tú entonces todas estas camisetas gorras llaveros posavasos de publicidad pues bueno es hora de pensar si quieres hacer publicidad o no o si te es útil o no es útil muchas veces nos dan una camiseta y te da pena decir como pero realmente ni te la pones ni es cómoda ni porque tenemos por aquí una pegatina de plástico que para mí para dormir te sirve porque sudas bueno pues todo esto de publicidad si veis que no lo vais a dar utilidad de nada sirve tampoco tenerlo por ahí en casa también es un momento para cambiar el cepillo de dientes si tenéis un cepillo de dientes que ya tenga un poco de tiempo pues fuera y también al igual que el cepillo de dientes es un buen momento para mirar los cepillos de pues del pelo de cabello que estén en buen estado es un cepillo que parte el pelo o un peine que no sirve de nada te pone todo el pelo lleno de electricidad ahí pues bueno pues nada mirar peines cepillos todas estas cosas que nos facilite al final queremos que nos facilite la vida entonces echad un ojo y si realmente con uno os sirve pues yo os lo digo porque he estado mirando y tenía cuatro cepillos diferentes uno me ponía el pelo electricizado el otro bueno pues te quedas con el que mejor funcione y ya está también pues oye sería un momento perfecto para no empezar el año con nada roto nada que esté estropeado nos ponemos el ultimátum y decimos venga de aquí a que acabe el año tenemos que poner todo a punto arreglarlo y si vemos que no lo vamos a arreglar pues nada fuera yo por ejemplo tenía un spray que cada que regaba las plantas pues salía un chorro y me disparaba a la tele incluso bueno pues le voy a arreglar no pues en el contenedor de plásticos está también es un buen momento ahora pues para echar un ojo a los libros porque no no te han gustado que no quieres conservar más porque a lo mejor pues es un buen regalo sin engañar no decir te regalo un libro nuevo no decir pues te voy a regalar esto esto y un libro que tenía que no quiero de segunda mano te regalo este libro o hacer intercambios de libros bueno los libros que no nos gusten o que sepamos que no vamos a volvernos a leer pues es tontería conservarlos porque es algo que ocupa sitio yo ya sabéis que soy partidaria de tener muchos libros pero libros que te gusten si te compras un libro que te parece un truño pues ya está ya está para que va a estar ahí en el armario por los siglos de los siglos y lo mismo esto ya va más adelante para fechas venideras los regalos que no nos gusten los regalos que no nos gusten pues no sentáis mal si un regalo nos gusta si tenéis la oportunidad de descambiarlo pues lo podéis descambiar si tenéis la oportunidad de venderlo pues lo podéis vender si no pues donar tal no yo en mi opinión no me quedaría regalos que no me gustan mucha gente dice hay pero es el detalle tal si el detalle yo agradezco el detalle pero o sea yo porque ese regalo le descambio le vaya a vender no es que esa persona me importe menos simplemente que el regalo algo material que no tiene nada que ver con la persona pues no me aporta y no quiero que siga ocupando sitio bueno pues este era el vídeo que os quería contar todas las cosas que podríamos hacer un repaso por la casa y ver si podemos deshacernos de alguna para empezar este nuevo año mucho más ligeros espero que nos veamos por aquí el año que viene y os deseo felices fiestas hasta luego